Este sábado 25 si tenemos en San Carlos Sur una gran cena y baile como bien dijiste, actúan Los Candelas de la ciudad de Esperanza que andan muy bien los chicos de Los Candelas así que bueno, desde ya los estamos invitando para que el próximo sábado vengan al Club Cerecería de San Carlos que van a estar muy bien atendidos, que tenemos un menú de choricitos a la parrilla asado de cerdo, asado vacuno, ensaladas, pan, postreslado tras noche de sándwich y pizza bueno, más los cubiertos incluidos, el valor de la tarjeta es de 350 pesos más o menos de 250, y no incluye la bebida así que bueno, para pasar una linda noche, para bailar y divertirse toda la noche con Los Candelas Bien, ¿dónde se deben reservar las tarjetas? ¿Cuál es el número telefónico? Las reservas de tarjetas serían el 156 39 754 que sería el mío y el de mi hijo Pablo que sería el 156 perdón, 443 440 443 440 y si no, 156 39 754 que sería mi teléfono Bien, ¿estás organizando este tipo de eventos en toda la región? Sí, sí, estamos, gracias a Dios, tenemos bastante trabajo todos los sábados, así que bueno estamos en Coronda, en Arocena también, que incorporamos a Arocena también ahora con Galvez, La Rechea así que bueno, también, también ahora ya que si me dejás, voy a mandar un chivito que los días viernes hacemos karaoke en Gessler ¿En el pub? Sí, sí, en el pub, en Mala Noche no, así que yo creo que la juventud acá de San Carlos ya la conoce y bueno, para toda la gente que quiere ir a cantar, a divertirse, a pasar un lindo momento los viernes, también están invitados para que puedan ir Muy bien, bueno, para esta escena que se viene el sábado, hay un cupo limitado de esta gente Sí, sí, un cupo limitado porque la cervecería no tiene gran espacio, pero bueno, sí, para hasta 200 personas se pueden ubicar bien Muy bien, ¿hasta el viernes hay tiempo para reservar? Viernes, sábado de la mañana también, sí, sí, seguro, sí, sí, así que desde ya, muchísimas gracias para vos Freddy y toda la audiencia y bueno, y de estar de más de invitarlos para que vayan este sábado a la Cruz Cervecería Gracias